¡Suscríbete al canal! Una palabra o una frase y tú lo que sientas, me lo dices. ¿Te parece? Rafael Amador Flores. El que me descubrió. Perfecto. Tu pierna zurda. Me gustaba. ¿Por qué? No, me gustaba, la verdad es que... Bueno, entre comillas tenemos una... Ventaja a los zurdos, porque también en el fútbol no había tantos zurdos, ¿no? Pero yo creo que desde lo que es básicas, siempre te van a enseñar a educar tu pierna. Entonces, bueno, la pierna la ha habido y también un poco la inhabido. Pero sí, la verdad es que siempre fui como muy dedicado en esa parte, ¿no? Y sobre todo que cuando subes a... Estás en Pumas o subes al primer equipo, ves, por ejemplo, a compañeros y la mayoría de Pumas, se considera al jugador de Pumas 10 puntos en lo técnico, ¿no? Entonces, de lo que es de... Trabajando desde básicas, por ejemplo, yo me gustaba, cuando íbamos de recoger balones a... A CEU, ver cómo le pegaban los jugadores, ya sea con una u otra pierna, ¿no? O sea, y era... Entonces, el hecho de escuchar el balón, cómo le pegaban, o cómo salía el balón, pues eso como que ya cuando estás en tu proceso, eso, pues, te acuerdas. Entonces, siempre tienes como esa parte de empezar a educar la pierna, la pierna, la pierna, la pierna. Entonces, algo que me gustaba era eso, que tenía hasta cierto punto un poco de... O sea, precisión en que no pase largo, en la hora de entregar, a lo mejor pegarle bien a la pelota. Esa es parte de que me gustaba, pero porque también yo creo que es una parte de que tú poco a poco tienes que ir educando los dos perfiles, ¿no? Copa Libertadores, 2007. Este... Me gustó porque es internacionalizar al club, al fútbol mexicano, es rebasar fronteras, es otro nivel futbolístico, esa experiencia, aunque me hubiera gustado tener... Me hubiera gustado tener más participación en ello, no se me dio tampoco, creo que es algo que está en mis manos, pero la verdad es que creo que se tendría que hacer este tipo de... retomar a Copa Libertadores, Copa Sudamericana, que la verdad es que pone en alto el fútbol mexicano. Bueno, yo te puedo asegurar que compañeros que eran extranjeros y que venían a Toluca, inclusive a Pumas, admiran mucho el fútbol mexicano, ¿no? O sea, es que ustedes corren mucho, en el fútbol mexicano se corre mucho, el futbolista mexicano es muy agarrido, está todo el tiempo encima. Y la gente que viene de Sudamérica a jugar a México, le cuesta mucho trabajo, le cuesta... Por muchas cosas, y sobre todo porque el fútbol, de cómo se juega acá, a Sudamérica es más pausado, entonces acá es más rápido, es más intenso, es más de contacto, y eso no le gusta al sudamericano. Entonces, la verdad es que en el caso de Toluca, aparte de que jugabas acá en la Bombonera, en la altura, pues siempre el equipo era de presionar, de tener este... sacar buenos resultados en casa, ¿no? Entonces, y no se diga en el DF, también la gente que iba a jugar contra América, contra Cruz Azul, pues siempre con Pumas, pues siempre fueron buenos resultados de los clubes mexicanos. Y bueno, vamos a dos palabras más, Pumas y Toluca. Los dos. Ajá, los dos. No puedo quedar con uno y con otro, porque yo creo que a Pumas le agradezco mucho el tema formativo, me dio la oportunidad de jugar en fútbol profesional. Quería, yo pensaba en su momento, retirarme en Pumas porque nos inculcan esa parte desde fuerzas básicas, pero la otra parte fue una consolidación en mi carrera, el tener más continuidad en Toluca, obtener títulos, bueno, sobre todo consolidarte y sobre todo tener regularidad y tener esa parte que a veces nos cuesta un poco a nosotros, tener estabilidad en todos los sentidos. Entonces, yo me quedo con los dos, estoy muy agradecido con ellos y también con los equipos donde pasé muy poco tiempo porque al final siempre tratas de sacar lo mejor, pero en sí los que me marcaron así como tal fue Pumas y Toluca. Y la verdad es que me hubiera gustado llegar a Tigres en otra, una etapa diferente a la que llegué a Tigres. Y el Lobos igual, la verdad el Lobos me dejó muy marcado porque conoces lo que es el fútbol de primera A, cosas que creo que no se tenía, no tenía que estar pasando, no se tenía que haber dejado pasar, el tema de que los futbolistas a cierto punto lo atan, le dicen tienes que firmar dos contratos porque pues este, así son las políticas aquí, entonces llega un momento que el futbolista lo acorralan y no puede defenderse o no puede negociar, pero bueno, son cosas que hoy en día también creo que se están erradicando, son cosas que se tienen que cambiar, son cosas que tenemos que aprender a hacer y en su momento vio de fútbol y la gente que está en el fútbol tenemos que ser más unidos, tenemos que ser más más conscientes de que al final el de al lado es el que puede estar perjudicado y a lo mejor en su momento yo puede estar perjudicado, pero bueno, creo que también esas iniciativas que se han estado tomando como que agarre más fuerza la comisión del jugador, que los jugadores tengan más unión, pues creo que igual en un futuro creo que sí puede cambiar esta parte de esta situación. Manuel de la Torre, para cerrar esta entrevista, ¿qué mensaje ahora tú como director técnico le darías a los muchachos que se quieren formar por supuesto en el ámbito profesional del fútbol y qué mensaje le das tú a la afición Puma que a lo mejor no sé, te ves dirigiendo en un primer equipo también de Pumas para ser los campeones. Sí, bueno, el mensaje sería es que yo creo que en todas las profesiones en cualquier ámbito siempre tienes que luchar y perseguir tus sueños, siempre. Obviamente tienes que hacer un análisis de cómo lo vas a conseguir, cómo lo vas a perseguir. Yo no te puedo decir que puede ser con trabajo, con dedicación, el tener claro hacia dónde quieres ir y cómo vas a ir. Son cosas que hoy en día por toda esta tecnología, por cómo ha avanzado, creo que hoy en día hay más herramientas para poder cumplir tus objetivos, tus sueños, hay más apertura para las cosas. A lo mejor nosotros lo hicimos de una manera muy muy bajo el pensamiento en ese momento, pero hoy en día hay más alternativas. y también que creo que en la vida hay alternativas, no es como solamente que se tengan que repetir los patrones de porque el de al lado es vicioso y yo voy a ser vicioso, no, y mejor sí decir que quiero ser mejor deportista o quiero ser mejor que esta persona por primero porque yo quiero trascender y después porque me gustan los retos. Entonces, yo creo que el mensaje sería ese, de nunca delegar esa parte de perseguir tu sueño, de estar preparándote en todos los sentidos. Yo siempre tenía una idea que en el tema cuando es formativo, pues el futbolista mientras no dependa 100% del fútbol o mientras no tenga nada seguro del fútbol, tienes que seguir estudiando, tienes que seguir preparándote, llega un momento donde ya encuentras o tienes que decidir si es el fútbol o la escuela, pero mientras no tengas nada seguro tienes que seguir. Entonces, también yo creo que parte de nosotros como deportistas tenemos que volvernos más integrales, más, mejores preparados, porque sabemos que la carrera del futbolista o del deportista es muy corta, corta, corta. Entonces, retiras 33, 34, 35 años, empiezas, es cuando empiezas entre comillas a vivir, cuando empiezas a ver la realidad de las cosas porque cuando estás activo no te presiona nada. Después de que te retiras, pues entonces ya es donde ves la realidad de las cosas y si hiciste algo para que después de esa realidad aterrices las cosas y sigas avanzando en lo que tú quieres, pues bien, pero si no hiciste nada, si te das cuenta que el fútbol se te pasó tan rápido que piensas que ayer te retiraste, pues entonces es donde empiezan las complicaciones, es donde empiezas en tu vida empieza un desorden, en tu vida empieza a tener complicaciones. Entonces, yo creo que no es tan complicado la parte de dedicarse al deporte, a lo que uno quiera, simplemente ser muy objetivos y siempre replantearnos las cosas. Es ahí donde les decía exactamente ¡Col! ¡De Toluca! Manuel de la Torre exactamente como lo previmos arriba de la barrera al palo contrario lo tocó con eficiencia el gol lo platicamos todos. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Gracias!